Ok, ok, Tijuana Norte, ok Ok, 14, indícame el clima de aquel ladito Indícame el clima, como anda de aquel ladito Por Tijuana Norte, 14, QSL Ok, Tijuana Norte, ok Ahí te saludamos a nombre de mi espejo, Víctor, el picudo que anda aquí a la escucha, compadre Esto es Luka, México, quien te saluda, 14, adelántale con tu cambio, QSL Ok, Tijuana Norte Andamos en un portable móvil, portable móvil, 14 Es el sicario por Toluca, Toluca, México, quien te saluda, QSL, adelántale con tu cambio Ok, Tijuana Norte, es el sicario quien te saluda por Toluca, Toluca, México, portable móvil, 14, QSL Ok, ok, cuarto vigilante Ahí te estamos haciendo un video, chécalo en el internet, compadre, vigilante Por Tijuana, ahí chécale el videíto en internet, que ya lo vamos a subir como tiras, compadre Por Toluca, México En la página del picudo de la choricera Toluca, 10, 4, QSL Ok, compadre, vigilante Por Tijuana Ahí te andamos transmitiendo con una antenita, Wilson 5000 Wilson 5000 Y un Voyager, Voyager con el que te estamos transmitiendo, compadre, vigilante Portable móvil, adelántale con tu cambio, QSL Ok, compadre, vigilante, pues ahí nos quedamos con el gusto Es el sicario por la choricera Toluca, quien saluda, 10, 4 Ahí nos quedamos con el 8, para la otra vez, compadre, 10, 4, saludos ¡Voyager! ¡Lo, patients allá! ¡Bardos en 3, 2, 3, 2, 2, 1, con el d ¡Los en 4, 3, 2, 1, con el 8, 3, 2, 1, con el 8, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, sin